Bueno, estamos con Rakan, vamos a probar este nuevo, para mí es un nuevo, nuevo ítem, en realidad sí es el nuevo ítem, nada más que para mí es totalmente nuevo ya que no lo usé nunca La virtud radiante En teoría tengo entendido por qué leí así rápido nomás Es un ítem que te potencia a vos y a los aliados cuando tiras tu ulti Vamos a leer un ratito hoy, vamos a leer un ratito Luz, guía, trasciendes a lanzar tu definitiva, lo que aumenta la vida máxima en un 10% están peleando Voy a ir full AP creo O sea, me voy a armar este ítem que estoy diciendo Pero después de hacerme full AP Antes de hacerme full AP digo, ah Bueno, al tirar la ulti Yo y mis aliados y yo Obtenemos reducción de enfriamiento Nos curamos Y nos aumenta más la vida Ok, es curación básicamente Básicamente es curación Y reseteo de habilidades Bah, no reseteo, muy roto ya estaría Reducción de enfriamiento Ah, es la reducción de enfriamiento de una sola habilidad básica Ok La pasiva mítica de este ítem es vida No me dio tiempo apretar la barrera La Jinx ya está fea Valimos Me encanta esto ¿Qué es esto? Venga Aquí comienza En la mira Los humanos hicieron promesas Más de las que recuerdo No cumplieron ninguna Es una revolución Y son grandes momentos Voy a entrar Voy a bailar Y tendrán su fiesta Soy libre Tengo a mi chica Tengo una causa por la forma ¿Eso es quien soy? Yo creo que oye le pegamos una banda a la torre bueno ya tengo el ítem que quiero este ítem a este ítem si escala escala con vida ok me voy a tener que armar tanque sí o sí bueno cambio de planes y 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 voy a quemar este lugar después ayudaré a reconstruirlo para poder quemarlo otra vez y 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 a ver que me armó armadura y 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